Me calaste hondo y ahora me duermes Si todo lo que nace perece del mismo modo Un momento se va y no vuelve a pasar Y decían que bonito era vernos pasear Queriéndonos infinito pensaban siempre será igual ¿Cómo lo permitimos? ¿Qué es lo que hicimos tan mal? Fue este orgullo desgraciado que no supimos tragar Y engáñame un poco al menos Di que me quieres aún más Que durante todo este tiempo Lo has pasado fatal Que ninguno de esos idiotas Te supieron hacer reír Y que el único que te importa Es este pobre infeliz Me calaste hondo Y ahora me duermes Si todo lo que nace perece del mismo modo Un momento se va Y no vuelve a pasar Y el día que yo me enamoré Y moriré mucho antes que tú Solo quiero que una pena Se llore frente a mi ataúd Que esta herida en mi alma No llegó a cicatrizar Y estará desesperada Hasta que te vea llegar Me calaste hoy